La charla que vamos a ver ahora sobre FreeBSD y otros sistemas BSD también para garantizar seguridad en máquinas en torno de reducción, PC de escritorios o lo que sea. Y vamos a ver los distintos mecanismos, antes de que me olvide. ¿Quién me saca fotos? Yo le doy la cámara, así se la muestra mi mamá. ¿No vino tu mamá? No vino, no vino. Bueno, como les dije, en el ILC TTI 0, seguramente lo habrán escuchado pronto abajo del chat. Mi página web es codigolinix.com.ar, ahí publico bastantes cosas sobre seguridad hablando. Intento trabajar como consultor IT y soy coordinador del grupo de usuarios y software libre de la ciudad de San Luis. ¿Está bien? Y bueno, hay unas otras características más. Que según tenés. Bueno, hoy nada que ver todavía, es totalmente off topic. La charla se había dedicado a mi hermana Fátima que hoy es ese cumpleaños, que por venir aquí no puede estar con ella, así que bueno, esa es una dedicación que le hago. Y arrancamos. Lo primero que vamos a ver, a nivel definición, ¿qué es seguridad? ¿Está bien? Sé que es algo teórico muy básico, pero hay tres conceptos que quiero destacar. Que en parte decimos que la seguridad es el conjunto de medidas que está adoptado para asegurar y proteger lo que es la información, los equipos que lo soportan y a los usuarios. La información, hoy por hoy estamos en la época donde el activo más importante de cualquier empresa e institución es la información. O sea, es puntualmente lo que más se lo apunta a proteger en lo que es la seguridad informática, los equipos que lo soportan, sea el software o el hardware, y la organización misma, acá sea quien va a soportar todo lo que es esta política, y los usuarios que son los individuos y más que nada los mayores generadores de problemas. Lo que es privacidad puntualmente nos proporciona un montón de mecanismos de seguridad, herramientas que están realmente muy buenas, que nos van a ayudar a asegurar sobre todo cuatro principios. El principio de la integridad. El principio de la confidencialidad, de la disponibilidad y del no repudio, o sea que no se puede negar la autoridad. La integridad, que la información esté como debe estar. La confidencialidad que pueda ser excedida solamente por las personas autorizadas. La disponibilidad que esté en el momento en que se necesite. Y el no repudio, como les dije, que no se puede negar la autoridad. ¿De qué nos vamos a proteger? Básicamente, podemos dividir con categorías a las distintas amenazas que se puede proteger en una organización, en lo que es seguridad. Como primer punto, lo que son los ataques de asiento de servicio, o Daniel Opservice, o distribuye Daniel Opservice, está bien que son súper difíciles de dedicar y 100% reales de que se producen. Sobre lo que es comprometer cuentas de usuarios, los usuarios son los individuos más activos en lo que es la organización y la estructura en la cual hay que soportar una política de seguridad. Ya entrando más técnicamente a lo que es comprometer root a través de lo que es servidores accesibles, o sea, por ejemplo, hay casos de que se han visto un apache, o muchos casos, corriendo con usuario root, o sea que tiene muchísimos permisos y se puede comprometer la cuenta de root, si se encuentra algún pack, bastante fácil. O tiene un apache porque sirve cualquier buen servicio. Comprometer root desde las cuentas de usuarios, a través de lo que es escalar privilegios, hay un montón de exploits que lo permiten, iban a lograr una, pero me parece que no se explicó. Creación de puertas traseras, lo que es Backdoors, o Backdoors, mejor pronunciado, en la cual permite un canal que puede ser un gobierno de acceso a un individuo, y puede ingresar directamente a lo que es la estructura de sistemas, y obtener información sensible, que como les dije hoy, en la época de la información, es el principal activo de cualquier empresa o organización. Así que, son básicamente las amenazas que existen actualmente, más o menos categorizadas, si bien técnicamente hay un montón de amenazas, se podrían categorizar más o menos así. Un ataque se basa en tres etapas, en tres etapas, una etapa de descubrimiento, en la que se descubre, creo que como dice hablar, se descubre lo que se puede llamar un objetivo, entre comillas, que puede llegar a ser vulnerable ante ciertos ataques. La exploración, para obtener información y poder puntualizar el ataque, es centrarlo sobre algo, y la inclusión propiamente dicha, en la cual el individuo gana acceso, en el caso de cierto ataque, es interés para acceder. Bueno, lo que es el nivel de seguridad, básicamente, para resumir la partita, la implementamos en un modo multicapa, como puede ser, básicamente, como una cebolla, se van generando capas de seguridad. Está bien cada capa, va a poner una traba distinta para que un individuo le cueste, o sea, acceder o le cueste comprometer la estructura de la empresa, más allá de un acceso. Podemos asegurar root y las cuentas administrativas, aseguramos los server que ejecutan root binarios con el SWID o CQID, o sea, asegurar las cuentas de usuarios, aseguramos los archivos de contraseñas, o sea, las podemos asegurar a través de la manera que esté encifrado, el algoritmo y todo ese tipo de cosas. Aseguramos el término en los dispositivos del file system, la detección rápida de cambios en el sistema, por ejemplo, para evitar un critique y todo ese tipo de cosas, está bueno conocer la integridad de los distintos archivos, y ante un cambio de la integridad, a través de, no sé, chequear un hash, nos podemos llegar a dar cuenta si algo fue modificado o no. Y una medida súper importante, pero no hay que excederse, la paranoia. ¿Está bien? Vamos a ver, lo primero que vamos a ver, vamos a tratar sobre los usuarios. Los usuarios son básicamente los principales generadores de problemas en lo que es una organización. Muchas veces sin darse cuenta, muchas veces queriendo, son quienes van a generar los distintos tipos de problemas que vamos a tener y a través de los problemas más frecuentes o más fabiosos. Cárdenas que nos está ahí, que les quería mostrar, que está bueno como para tomar conciencia en lo que es saber manejar, para saber manejar bien los usuarios para evitar todo este tipo de cosas. Básicamente, en una organización, los problemas se dividen. En errores de empleo un 50%, en empleados deshonestos un 15%, es difícil de intervenir con los empleados honestos, en cambio los errores con capacitación se juegan. En empleados descuidados un 15%, la ganadería siempre es una puerta abierta, la tentación de que un usuario cometa algo que no tiene que hacer. integridad física en las instalaciones es el 10%, se resuelve básicamente teniendo los distintos sistemas más sensibles separados y que no sean asesibles al público, e incluso los ajenas a la empresa es el 10%, que sería todo el resto de los ataques que normalmente conocemos. El 80% reviene de los usuarios, así que hay que tener políticas o hay que tener organismos para prevenir que los usuarios se equivoquen, hagan cosas que no tienen que hacer y todo esto se puede lograr a través de lo que es una política de seguridad informática o una PSI. ¿Bien? Tres grupos, ignorancia, ganadería y malicia. Está bien, son los tres grupos que se puede clasificar ya más estrictamente todo esto. Bien, sabemos que ya entramos en la parte más técnica, sabemos bien que en los sistemas Unicline, FreeBSD, OpenBSD, etc., inclusive en Linux, en varios sistemas operativos, etc., en Windows, existen tres tipos de cuentas de usuarios. Los daños, los demonios, puede ser por ejemplo HTTPD, que es un servidor web, NoModdy, que es el usuario de un sistema sin privilegios para correr ciertos demonios en reublos. La cuenta de superusuarios, la cuenta más importante que existe en un sistema Unicline, la que es la cuenta de Root, Root saben perfectamente que puede destruir todo o crear todo, básicamente. Y los usuarios regulares, con ejemplo, el nombre de usuario, no sé cualquiera. Como dice acá en Inlines, es importante que los demonios corran sin demasiados privilegios, está bien, y que no se les permita el acceso volumen a la Shell, sino que le permitan el login. NoModdy lo vamos a utilizar para correr, como es, todos los demonios que necesitamos no ser privilegios, pero acá hay un tema importante, mientras más demonios corra, NoModdy más privilegios va a tener, porque va a tener más procesos asociados, va a tener más accesos a archivos, entre otras cosas, ¿está bien? Seguimos con... voy a ir nomás. Bueno, algo de lo ocupado que tiene FreeBSD, lo que está bueno, es que los usuarios tienen asociados límites y capacidades. Es importante comprenderlas y utilizarla para lograr una buena administración, una administración segura. El archivo RZW.com es el archivo donde podemos definir las capacidades y los límites de los usuarios. Tiene una estructura muy sencilla. A cada usuario se le va a asignar una clase de Login, a través de una sentencia que está acá abajo, nombre y valor, y se le asocian capacidades. Pero lo más importante, creo que más allá de las capacidades, en Login.com podemos configurarnos hasta un banner personalizado para el ingreso de cada usuario, pero algo importante es la parte de los límites. Podemos limitar a las cuentas de usuarios de una forma fácil, sin demasiadas complicaciones, que es a través de este archivo. Existen dos tipos de límites, básicamente los blandos, los duros, el usuario los puede ajustar, está bien, o una aplicación también puede hacer los ajustes, y los duros, solamente el usuario o la aplicación los puede disminuir, pero nunca lo puede, como es, lo puede subir el límite. Acá tenemos algunos límites asociados a lo que es el archivo Login.com, Cordon Size, es el tamaño máximo del core que se produce cuando una aplicación tallea, CPU Time, el tiempo máximo de CPU por usuario, tamaño máximo de archivo, la cantidad de procesos, eso está bueno para evitar todo lo que son las bombas Forbes, y evitar que un celular caiga de algo muy básico como una bomba Forbes, está bien. La bomba Forbes lo que va a hacer, va a ir llamándose recursivamente, va a ir consumiendo recursos, y listo, chao. Bueno, stack size, el tamaño máximo que puede alcanzar está, bueno, entre otros, hay un montón más de límites que están buenos, y en el handbook de Free están bastante bien detallados, si alguien le interesa poder ajustarlos. A ver, acá. Bueno, uno de los puntos más críticos o más puntuales es el hecho de asegurar root, como les dije a la cuenta de administrador o de superusuario. ¿Está bien? Algo bueno, que tienen varios sistemas, pero que está bueno de ser aplicado, es en el archivo de ETCTI permitir solamente determinadas seguras. Acá tenemos algunos ejemplos de determinadas seguras. Otro tema copado es el copado que puede llegar a ser peligroso, es el tema de los usuarios que se les permite hacer sub. Saben que tienen que estar en el grupo UI, el usuario, para poder hacer el sub y acceder al sistema. Pero sub no siempre es la opción más segura, está bueno, el hecho de utilizar, que requiere es empezar a utilizar un toque de criptografía, realizar con un caso UI, poder utilizar certificado para identificarse. ¿Está bien? Algo muy básico, que seguramente todo el mundo sabe, pero he visto servidores con la opción activada que permiten el root login desde el SSH. ¿Está bien? Obviamente no, de una entrada, que se permita con su usuario, un usuario inglese y ahí hay el login a root. Buena cuestión de que ya empiezan teniendo un password, teniendo el nombre de usuario para el cual empiezan a grabar los passwords tradicionales, entonces hay que tratar de evitarlo. Otra medida para asegurar root es el estrellado de la contraseña, mediante lo que son los certificados perveros, evitar binarios con el Bit3, más de lo necesario para que no haya un exploit que se aproveche de eso y nos rodea el senso como root. Y correr solamente los servicios necesarios. Mientras más servicios forramos y mientras más programas se tengan de escucha y todo ese tipo de cosas, más fácil va a ser que un atalente pueda llegar a acceder a lo que es nuestra estructura. Así que todo eso lo tenemos que tratar de evitar. Un pequeño chiste. Pero es un toque. Vamos a ver el tema de la autenticación. ¿Está bien? Existen distintos tipos de autenticación. Esto es muy fácil. En algo conocido, una contraseña, un password, en algo conocido un password, una tarjeta inteligente, un dispositivo USB o en características físicas o lo que es la biometría, como puede ser la retina, el iris, las bollas ventilares, etc. Cada vez se está incrementando más esto último. Y vamos a empezar, ya que básicamente tenemos la paga de autenticación con lo que es el cifrado de contasenes, el cifrado de passwords. En FreeBSD, por defecto, las passwords se encriptan. En Estados Unidos se utiliza DESS. Y fuera de Estados Unidos hay una D5. ¿Por qué? Porque por una cuestión de que los algoritmos pictográficos no pueden ser exportados en Estados Unidos. Se protegen como secreto, o sea, propio de la misma nación. Y PGP tuvo problemas, por ejemplo, con el tema de que tienen que compilar afuera por una cuestión de que los algoritmos que utiliza la ley estadounidense no lo permite. Así que, bueno, básicamente esos son los algoritmos que se usan por defecto. ¿Está bien? Bueno, dice acá que prohíbe la importación de algoritmos criptográficos. Y bueno, vamos a ver acá sobre estos dos tipos de passwords. M5, justamente, para definirlos en lo largo que es, comienza con signo pesos 1, signo pesos. Si empieza con signo pesos 2, a signo pesos es blowfish, que es otro algoritmo. Y las contraseñas DESS son más cortas que las M5, están colpificadas en alfabetos de 64 caracteres y no incluyen el signo pesos. Está bien, esto es solamente para que lo puedan distinguir. Volvemos al archivo loading conf y también podemos ajustar el formato que queremos utilizar para tener que quitar nuestras passwords y es en el loading conf. Está bien mediante la password format, que la podemos especificar el medicín o DESS, etc. Un concepto para los que no están familiarizados, bastante pero muy copado y que está bueno es el hecho de utilizar contraseñas en un solo uso. ¿Te acuerdas, Juan? Tiene una lista de contraseñas, seguir utilizando las de a una y cada una va caducando. Esto, que es lo que nos va a resolver, que está bueno. Nos va a resolver todo lo que es el tema de evitar el SNSKIN. Por ejemplo, es muy común que se levante el SNSKIN para capturar passwords. ¿Está bien? Cuando una persona malintencionada tiene la password, esta se usa y va a caducar. Directamente no le va a servir de nada. Entonces, tú vas cargando cada password si el usuario va a estar utilizando. Entonces, a quien le caiga la password no le va a servir de nada. ¿Bien? One time password in everything. ¿Cómo se pronuncia Everton? Everton. ¿Lo dije bien, no? Everton. Everton. No me está escuchando. No sé. Everton es el sistema. Generalmente utiliza el HMD5. ¿Está bien? Las contraseñas se utilizan únicamente para generar llave. O sea, una contraseña maestra, que va a ser la que va a generar todas las llaves que van a ser utilizadas. Y aparece el concepto de semilla y llave. O llave. Que está compuesto por dos letras y cinco dígitos. Que van a ser a través de eso, como se van a generar nuestras contraseñas en un solo uso. Una puente de integración, que es el cementerio del 1 al 100, que va a ser la cantidad de veces que va a pasar por el algoritmo para poder generar las distintas llaves. La identificación va a ser mediante algo muy conocido, vamos, algo muy conocido por todos, que es spam. ¿Está bien? Y la configuración de todo esto va a estar en el ETC o P-Access. Bueno, ¿cómo se generan las contraseñas en un solo uso? Se van a generar que está teniendo la semilla en la contraseña secreta. Es una contraseña que van a conocer solamente ustedes y que la van a utilizar solamente para eso, no para la identificación. Se va a aplicar lo que es un HMD5, que es una función trampa en un solo sentido. ¿Bien? Tantas veces como se especifica en la cuenta de integración, el entero que es el 1 al 100. Y se va a convertir al resultado en 6 palabras pequeñas. Hablo de 6 palabras pequeñas porque son palabras de 3 o 4 letritas. Que en grupo hace 6, ¿está bien? Y eso va a ser nuestra contraseña en un solo uso. Nosotros podemos generar una lista grande de contraseñas y imprimirla y ir utilizándola, así que tachándola y cuando pongamos a hacer esa otra, generamos nueva contraseña en un solo uso. Es un tema bastante copado para evitar todo el tema de Sniff y todo ese tipo de cosas. Bien. Eso básicamente es mi microseñas. Lo que es el File System se da algo copado, que son las ACLs, Access Control List. ¿Está bien? Es básicamente parecido al sistema de permisos de cualquier Unix, pero nos permite una forma más versátil de manejar todo. Es mucho más cómodo para administrar y para poder manejar distintos grupos de permisos en distintos aseos o directorios del sistema. Básicamente, en la option interface ACL tiene que estar compilada con el kernel. En generic viene ya por default compilado. En caso de nuevo, simplemente modifican esto. En el archivo de compilación del kernel. Se puede administrar utilizando un flag de montaje en el FS-TAT. ¿Está bien? AC-ES, que es el flag que se puede utilizar ahí. No se puede cambiar con un remontaje. O sea, no se puede dejar utilizar ACLs con un remontaje, pero sí con mount o con un mount. Y con un FS es una forma casi automática, más versátil para manejarlo prácticamente de manera automática. Directamente está diseñada para cambiar dinámicamente los parámetros del file system. Y nos va a dar la posibilidad de manejarlo mucho más cómodo. Y la forma de identificarlo es, a través de un signo de pesos más, un signo más al lado de los permisos. ¿Está bien? ¿Qué es lo que van a permitir por ejemplo versatilidad en la hora de manejar distintos sistemas de permisos a lo que es el file system? Es común en una organización mediana o en una organización chica que todo el mundo, si hay, no sé, por NFS montado en distintas carpetas, todo el mundo tiene acceso a todos los archivos. Eso no está bueno. A través de esto podemos llegar a manipular y poder armar listas de accesos que estén buenas y que nos permitan lo que es la confidencialidad para cierto grupo de personas. ¿Está bien? Para lograr las ACLs en el archivo es fácil, getfsl en el archivo, y nos va a imprimir lo que son los distintos grupos de permisos que va a tener. Para eliminar una ACL, debe de ser fsl-pa. De esta manera, debe de ser eliminar y para configurar la ACL en el archivo con cfsl-m y bueno, todo el grupito de lo que son los distintos permisos que va a tener. Está bien el grupo de usuarios de nosotros y de esta manera vamos a poder manejarlo mucho más versátil. Otra forma que es importante para auditar un sistema es la contabilidad de procesos. Poder saber qué es lo que dice un usuario durante todo el tiempo. Por parte de la auditoría, la auditoría es un mecanismo súper importante para el tema de lo que es garantizar seguridad, conocer qué es lo que están haciendo nuestros usuarios. Si nuestro usuario planea hacer algo que no está previsto o que está mal que lo hagan, básicamente. Y de esta manera poder detectarlo a tiempo y poder implementar medidas proactivas o flexiones o lo que sea contra el usuario o lo hagan. Siempre estamos hablando de una reacción pequeña. En cambio, una reacción grande, por ejemplo, puede utilizar los restos de la contabilidad de procesos para conocer qué es lo que pasó en el server. A veces se hizo todo lo que estaba planeado o si algún ruso hizo algo que no estaba planeado. Está bien? Igual cualquier persona que ingrese va a eliminar esto. Básicamente, bueno, empezar a utilizar la noticia de procesos en el RSC.com. Vamos a agregar el accounting en arm, le agregamos un 10. Y directamente tenemos que crear el touch bar act y activamos la contabilidad de procesos en el archivo. Bueno, también todo esto va a estar en un formato ilegible para el ojo humano, directamente, o para el humano no va a poder leer esto. Pero si va a estar accesible para eso, que nos va a mostrar todo lo que es estadísticas y sobre los distintos procesos, cuánto fue el CPU, qué se ejecutó, etc. Está bien? Todos estos mecanismos nos van a ayudar a auditar lo que es a los usuarios dentro del sistema. Bueno, al principio de la charla les comenté que las denegaciones de servicios eran jodidas o bastante difíciles de evitar. La denegación de servicios no es simplemente enviar el flujo masivamente hacia una PC o un server a modo de bajarlo. La denegación de servicios es, no sé, cortar un cable ya es una denegación de servicios porque es algo que previene que se dé el servicio normalmente. Está bien, y no es solamente a través de todo, que es TCP, para que marcamos pancín, que se yo. Una denegación de servicios, como les comenté hoy, es la bomba Forks. Directamente va a colapsar el server por poder procesar, restar, que lo va a ganar. Y lo evitamos fácil, con lo que les mostré en el Login.com, limitando lo que son las Forks del servidor, y evitando que se bifurquen los procesos. Ustedes saben que los procesos nacen a través de la función Fork, que hace una copia idéntica del padre, el padre queda con un Wait esperando, y con llamadas al sistema Exec va a ejecutar el próximo proceso, hasta que sale con la señal PuT. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que se bifurquen demasiados procesos a través de limitar lo que son las Forks que va a tener el server. Ya entrando en un concepto más copado, vamos a limitar lo que son las Springboard, que son todas las respuestas y SMP enviadas a brotas, o que va a contestar masivamente, y que nos va a bajar la estructura del server, si es que tiene efectividad. Y evitando el Free, que es una opción de conversión llamada ISMP-Buddle, que va a evitar la efectividad de este tipo de ataques. ¿Está bien? Y después, otra forma de evitar lo que son negaciones de servicio, también hay que probar lo que es el caché de las brotas del kernel. Los ataques son un paquete falsificado. Que a través de que el server nos va a agachar, nos va a resucitar las rutas, y nos va a poder mejor lograr que el kernel no reaccione lo suficientemente rápido que necesitemos, o que el kernel no se atriba a un ataque demasiado sostenido durante mucho tiempo. Imaginemos que si hay un distribuyer en el Observing, va a ser un montón de cosas enviando contra el server al kernel pobre que lo va a colapsar. Esto lo podemos configurar de manera bastante fácil, con el SysControl. Las directivas empiezan trasnet, inet, ip, y a partir de ahí están las directivas donde podemos configurar todo lo que son las distintas SysControl que nos provee. ¿Está bien? En la primera, el kernel la puede reducir sobre todo este tipo de temas. Estar informado sobre esto nos va a significar una ventaja muy importante a la hora de un presunto horario, o que se ponga en riesgo lo que son nuestras políticas de seguridad informática. Entonces, utilizar todo lo que es este tipo de información que nos provee el propio Free está muy bueno, como les digo, para evitar este tipo de cosas. Los SysControl se firman usando la clave PGP del FreeBSD Security Office y se archivan junto con las parches sociales, con el propositorio de FSPS. ¿Está bien? Para hacerlo, para suscribirse básicamente se pide un correo a mayordomo.arroga.freebsd.ar Básicamente vamos a estar acá con el subjet suscribir FreeBSD Security a esa dirección de email y básicamente se suscriben. Hay un montón de listas a las que se pueden suscribir y que les van informando a medida que van a presentar distinto tipo de cosas. ¿Está bien? Acá tenemos un ejemplo básico de lo que es un Security Episodio FreeBSD. No sé si se llega a ver. Básicamente la estructura es muy simple, tiene un topic, o sea, lo cual es el problema en sí. La parte del sistema que está afectada por este VAC. La vibración del componente, más abajo la fecha en la que fue anunciada, los créditos de quien lo descubrió. Las versiones de FreeBSD afectadas, no es lo mismo que sea, no sé, 7.1 o 7.2, eso ya por poner un ejemplo cualquiera. Se afecta únicamente a FreeBSD o no, porque puede ser a través de una nueva parte del sistema base, sino cualquier otro programa que comúnmente se pueda llevar a través de FreeBSD. Y esto es un, solamente para que la versión del día está viendo la importancia. Y después se describen en distintas secciones, la primera de 4, sobre la aplicación afectada, lo que existe y qué es. La distribución del problema, qué es el problema básicamente, qué tipo y cuánto tiene. También la solución temporal que podemos implementar hasta que salga, la solución definitiva del parche. Correction step, que va a quedar la rama del CBS y los referentes, todas las fontes adicionales, van a seguir investigando sobre el tema. Otra forma que está buena para garantizar lo que es la seguridad, es por Audit. Esta es una herramienta que nos va a ayudar a mitigar todas las vulnerabilidades de aplicaciones y de proteger sobre los problemas de seguridad en el día que se detecta. Exactamente, básicamente para instalarlo es muy fácil, directamente por los ports, si usamos el portcuit y portaudit, y lo instalamos con el Microsoft B. Primero que nada tenemos que actualizar la data base, el hardware, a través de portaudit-f, la base de datos va a estar en par de b portaudit, y con portaudit-a lo comprobamos. ¿Está bien? Acá en este ejemplo que puse, acá nos muestra un problemita de una aplicación, y entonces ¿qué es lo que utilizamos? Portaudit y portaudit para poder actualizar y poder corregir las vulnerabilidades que nos va encontrando. A veces nos dice que volvamos a versiones atrás, a veces que actualicemos si es una versión más nueva. Una consulta. Si. ¿No solamente si tienes que grabar ports? Esto es cuando utilizas ports. Te va a ir igual si están dentro de la data base, no hay problema. Si la aplicación está dentro de la data base, no pasa nada. Pero lo que utilizamos son los ports, en caso de que volvamos a una versión atrás, o, por ejemplo, actualicemos una versión para poder compilar y ponerlo en la base de datos. Mientras la aplicación esté en la base de datos, la vamos a probar igual, porque es parte del sistema. ¿Está bien? Por eso es que hacemos el portaudit-f, para poder generar la base de datos y poder actualizarlo, en caso de que ya sea. Bueno, este concepto seguramente lo conocen todos. Lo pongo más que nada para hacer una introducción a lo que vamos a ver sobre jaulas. ¿Está bien? Bueno, BCD, como volvieron a otro sistema Linux-like, dispone de lo que es la herramienta CH-root. Bueno, me dicen que hace bastante tiempo. Lo que va a hacer el CH-root, bueno, va a restringir el directorio y va a hacer que los procesos corren dentro de una jaula en la cual no van a poder salir de ellos. ¿Está bien? Entonces, se va a complicar bajar hacia el sistema de raíz. ¿Cuál es el tema? El CH-root no está pensado propiamente como una herramienta de seguridad propiamente dicha. Sino que está pensado tal vez más para probar cierto... para lo que es desarrollo, probar programas sin necesitar que corran medio autónomo el sistema. ¿Está bien? Los procesos fijados dentro de un entorno CH-root no pueden ser a que llevan recursos ubicados fuera del mismo porque están enjaulados. Por esta razón, un atalante logra comprometer un servicio que se ejecuta en un entorno CH-root no debería automáticamente poder acceder al resto del sistema. Es básico. Solamente el proceso corren enjaulado dentro de una estructura en la que no puede salir. Por ejemplo, el grafiquito, un proceso corren entre el CH-root y no va a poder salir de ahí. Pero, esto solo, tal vez no es suficiente. El FreeBSD nos provee algo mucho más copado que son las CA-IT. ¿Está bien? O jaulas en español. Las jaulas van a tener una forma de extender CH-root. Pero de la forma que va a ser una virtualización que se va a producir sobre el entorno. No solamente al sistema de ficheros, sino al conjunto de usuarios, al sistema de red de internet, al FreeBSD y a unas cuantas cosas más. O sea, las jaulas van a abarcar mucho más que el proceso solo corriendo. Sino que se puede crear un subargo, el punto base donde empieza la jaula, va a tener su propia webmail, se puede configurar una dirección de P, generando un análisis de la NIC, aunque no es estrictamente necesario. Las frutas ejecutables dentro de las jaulas. Y pueden tener inclusive hasta sus propios usuarios, como es el caso de inclusive hasta su propio root. ¿Está bien? CH-root lo que va a hacer, nos va a permitir virtualizar los procesos dentro del... Perdón. Las jaulas nos van a permitir virtualizar los procesos dentro del propio sistema y de esa forma poder garantizar un entorno mucho más seguro. Imagínense que el proceso corre virtualizado dentro de la misma máquina y más allá de eso no se puede bajar. Un servidor web, un SSH, todo ese tipo de sistemas que nosotros debemos acceso público desde fuera. Está buenísimo utilizar una jail para poder proteger y asegurar un poquito más lo que es la seguridad del sistema. Para crear una jail es realmente muy fácil. Confirmamos la variable del pack donde está la jaula. Lo creamos. Está bien. Entramos el user src. MyWorld, Deathdir y el path hacia donde queremos crear la jaula. De esta manera vamos a crear todo lo que es el entorno para la jaula. Todo lo que son los binarios, las librerías, etc. Entramos el tc. MyDistribution, Deathdir y el path hacia la jaula de vuelta. Que integramos todos los ficheros de configuraciones necesarios. Para que lo que nosotros queramos utilizar o hacer torrer el jaulado pueda torrer básicamente. Y bueno, podemos montar WebFS aunque no sea estrictamente necesario. Para iniciarla directamente el RSSPONF. Tenemos que tener la directiva JelenNable activada. Está bien. En Hellist separado por comas todos los nombres de las distintas jaulas que vamos a tener torrento en el sistema. Y distintas consultaciones que acá tenemos. Como Rockdir, cual es el directorio que hace la jaula. Lo que es main, el IP. Deaths y DFS está activado o no. Y para iniciarla básicamente es muy fácil el RSSPONF. La Hellistar es el nombre de la jaula que vamos a iniciar. Tenemos dos comandos que son Hellist o JLS. El cual nos van a instar las jaulas. Y Hellistar es el cual va a permitir ejecutar órdenes dentro de la jaula. Ahí vamos. ¿Cómo estamos? Chana. Y bueno. Como última parte de la charla. Lo que les quería mostrar era un poco la parte de Kerman Debugging. Ayer Juan dio una charla que estuvo bastante buena y muy buena por decirlo. Mostrando herramientas sobre auto-MCD para lo que es el depurado de Kerman. Lo mío intenta ser mucho más chico que el Home. Pero básicamente mostrar algunas herramientas también chiquitas y puntuales. Que podemos utilizar para hacer lo que es el debug de un kernel en FreeBCD. ¿Está bien? Primero, nada. Lo que es el debug, bajo ciertas incunstancias. El kernel crashea o puede producir excepciones. Lo cual nos manté a que el sistema de buggearlo. Esto, por ejemplo, un kernel panic. O cualquier otro tipo de crash. ¿Está bien? Antes de darse por encima, hay un par de medidas que están buenas que podemos tomar. Y... De baguera del karma. Básicamente, a ver si acá es suficiente swap para poder ser volcado. No se soportan dumps que no sean fuera del swap. Vamos a comenzar a tener configurado en RCCONF DANDEV. Vamos a comenzar a tener configurado en RCCONF DANDEV. Un poquito mejor y tener un poquito más curado más grande de los dos. Eh... El "-g". Obviamente el kernel no está compilado por defecto con "-g". Entonces, si nosotros necesitamos recombilar el kernel para poder debaguarlo, no tenemos que olvidar que tenemos que utilizar el parámetro "-g". Bueno. La primera herramienta que les quería mostrar es el GD. Eh... Es el GNU de baguera. ¿Está bien? Es un regulador escrito por la Free Software Foundation. Eh... La posibilidad de tener una ejecución en las rupturas por condiciones, lo que son los watchpounds. O de tener la ejecución a recibir una señal externa como es un catchpound. ¿Está bien? Eh... Ahora, algo importante, obviamente que hasta lo vamos a utilizar nosotros, que puedo obtener información de los watchpounds. Cuando hablamos... Básicamente hablábamos del GDB. Cuando hablábamos del KGDB, eh... estamos hablando del GDB corriendo el kernel node. ¿Está bien? Lo que es el kernel node node. Podemos ejecutarlo con GDB en hasta, o KGDB en caso de que esté enlazado. Eh... Una vez que el kernel fue compilado, lo que se va a hacer es una copia del mismo kernel que tenemos compilado, y ver un String-G para que la tabla de símbolos, eh... no aumente en exceso, eh... ya que el kernel se va a cargar entero en memoria y no puede intercambiarse al disk nuevo. También el kernel va a estar en memoria y vamos a utilizar String-G para que la tabla de símbolos, eh... no sea demasiado grande y no aumente mucho. Eh... Básicamente... Puse la receta, por decirlo de una forma fácil. Eh... Iniciamos un usuario de otro kernel, hacemos un save-core para guardar el core del kernel, que... eh... por ejemplo este caso tuvo un kernel-punny, y lo guardamos en un territorio que es bar-crash. ¿Está bien? El core va a estar en bar-crash. Eh... Esto va a usar otro kernel para extraer, eh... eh... los nombres de símbolos. Entonces vamos, así, compile y el kernel que sea, y en kgdb, cargamos el kernel, eh... la tabla de símbolos del kernel, con kernel, eh... symbol-file-kernel-dware, ejecutamos... el kernel y... cargamos el core del archivo que... eh... está en bar-crash como les comentaba anteriormente. Eh... eh... un frontend para... todo esto gráfico es ddd, seguramente todos lo poden conocer, eh... cobro sobre x, eh... en el fondo trabaja gdb. Eh... para poder... devaguer un kernel que se llama la opción-k. Básicamente... eh... bueno, a ver, es un ejemplo de cómo ajustarlo, dd-k, el kernel y el core del kernel. Eh... y de esta manera... eh... se puede llegar a pensar a través de... un debugger gráfico como es del kernel, y poder devaguerlo. A algunos se les hace más cómodo utilizar una herramienta, gráfica. ¿Está bien? Acuérdense que siempre iniciamos con otro kernel, con el kernel que estábamos utilizando está rayado. O sea, no vamos a poder... no... no va a iniciar. ¿Qué pasa? Eh... si el kernel hace un kernel en la memoria y este... todavía no estaba compilado con... con la opción-t. ¿Está bien? Se puede... eh... devaguar tranquilamente... básicamente acá están los... los... eh... distintos pasos que tenemos que decir, vamos a... user-src-sys-arc-conf. Hacemos... mic-lumption... eh... debug-mg. Lo... lo... lo agregamos a la configuración del kernel, entonces va... así vamos a abrir el kernel con... todos los símbolos. Recompilamos el kernel... y verificamos el tamaño. Si el tamaño difiere... de un kernel con del otro... estamos perdidos. O sea... para poder volver a producir la misma situación... que se nos produjo en el mismo crash... necesitamos... que el kernel sea igual... si lo compilamos con el menor... básicamente... el peso del kernel es el mismo... es una forma... chiquita o... media tonta... de darse cuenta de que... sean iguales... y de esa forma poder... eh... poder... ¿cómo es? eh... y una declaración que les pongo... con computación de sistema creativo... se utiliza TRAP... es un tipo de... eh... interrupción sincronizada... causada por problemas de conexiones... con conexión por cero... de acceso a una memoria inválida... a una posición inválida... eh... en algunos usos... eh... TRAP... eh... TRAP... o la trampa de kernel... se refiere... eh... eh... interrupción intencionada... para iniciar un interruptor... en contexto... a un programa... un monitor del curador... no... que no haya miedo... porque es más fácil esto... con un ejemplo... eh... vamos... así... con pin kernel... KGB... el kernel... y el core... y nos va a mostrar... todo esto que vemos... acá en pantalla... de la línea 1... a la 15... bien... en la línea 3... eh... en la línea 3... encontramos... que resulta... a partir del comentario... PANIC de COSDIUSA... eh... y un listado de la pila... que es bastante largo... acá... yo lo recorté... para... si no... no me logan los slides... eh... la razón inicial... para... depurar... fue un trap... eh... de falta de página... en la línea 20... encontramos... 0xf0... 19cd2... intrap... tres puntitos... esta es la obligación... de la función trap... en el estado stack... o sea... es el lugar donde va a estar... eh... la función trap... que es la que nos mandó a depurar... eh... seguimos un poquito más... si vemos... en la línea 36... se va a forzar... eh... lo que hacemos es forzar... eh... a que se utilice un nuevo marco de pila... que debe apuntarlo... eh... a la localización correcta... o... se supone que así debe ser... eh... eh... y la posibilidad de que el puntero... este precio erróneo... esté fuera de sus límites... está bien... entonces... que es lo que vamos a hacer... el puntero... eh... si el puntero... que apunta... es erróneo... o... se excedió... o algo de eso... y eso fue lo que nos produjo el crash... imprimimos el puntero TP... eh... y acá... encontramos algo bastante... bastante interesante... la primera línea la primimos... y en la línea 2... eh... en el signo pesos 2... en la línea 56... eh... nos encontramos que el puntero... punta basura... signo pesos 2... debe ser un estero... chiquito... bastante pequeño... lo que nos muestra que el puntero... está fuera de sus límites... entonces... en este ejemplo muy burro... porque no... básicamente es un ejemplo burro... pero para mostrarles... básicamente como... se produce... eh... nos damos cuenta... de cual fue el motivo... por el cual... crasheo el carner... y se produjo... la excepción... o... lo que fue el trap este... que es lo que nos hizo crashear... algunos links útiles... eh... eh... blackhack... código link que es mi página... eh... la página de FreeBSD... la de OPCRs... y... billboard... está bien... donde van en... hay bastante información... eh... sobre distintos... temas de seguridad... que están buenos... eh... estar hablando... y bueno... gracias a todos... esto fue todo lo mío... de la internet de hoy... espero que les haya gustado... hola... alguna pregunta... ¿está acá? yo tengo una... sí... vos te dijiste que... en Paraguay... cuando se usa... el Estado de los Unidos... en su parte... y afuera... el Estado de los Unidos... si... una... El tema, básicamente, es que los algoritmos no pueden salir del país de origen. ¿Está bien? En el caso de la ley de Estados Unidos lo prohíben. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se deja... Hay ciertos algoritmos también que la población de Estados Unidos no puede acceder. Que son secretos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se saca el software y se termina de compilar ahora. Ahora, el tema del algoritmo DES es que se ve que la utilización de Estados Unidos, pero ese algoritmo no puede salir y tiene que ser compilado fuera. Todo lo que es el software. Pero para eso se está utilizando lo que es el algoritmo MED-5, que es lo que se va a utilizar fuera de Estados Unidos para evitar todo lo que es el problema del marco legal. FreeBSD, gran parte del proyecto es en Estados Unidos, básicamente. que maneja todo lo que es el tema número uno en lo que es informático. Lo mismo pasa con PGP. El PGP sale y se compila totalmente fuera de Estados Unidos. Para evitar todo lo que es el problema del marco legal, los jurídicos que tiene, importar lo que se haga los documentos bibliográficos. Claro, por eso. ¿Por qué hicieron una salida cuando la de PGP que sacaron el código? Que sacaron el código y va a hacerlo. Claro, ¿y por qué no hace eso con un PSD? Se podría implementar lo que es que le hagan las estructuras que soporten hacer lo que es la combinación de los algoritmos. Igual, para mucha gente utilizar MED-5, vos agarrás y podés cambiarlo. Sí. Directamente la configuración. No llega a ser un problema, o sea que no podés utilizar DESS. Vos directamente agarrás en el... ¿Cómo es? En el OpenConf y agarrás y lo cambiás y le dices el algoritmo que quieras usar. El algoritmo está soportado. Lo que no está soportado es la configuración por defecto del algoritmo. ¿Está bien? La otra es porque no es MED-5 para todos ya. Digo, ese sí que no tiene la función. Claro, en MED-5 no vas a tener ningún problema. ¿Por qué en Estados Unidos no se mueve? Y pasa más que nada por una cuestión de política, del proyecto, más que de... Permisión, como el tema de MED-5, obviamente está permitido para todo y se usa a diario continuamente en un montón de casos. ¿Está bien? Igual, mi punto, básicamente, el hecho de poder cambiarlo no me afecta demasiado por utilizar el algoritmo que yo quiero utilizar. Lo hago PGM-5 o DESS, DESS. O sea, el algoritmo que quieras lo vas a poder utilizar de todas formas. Es más que nada un tema del proyecto en sí. ¿Y la creación se aplica a Blotus también? De Blotus no estoy informado si se aplica luego la restricción. Pero, ¿por qué son los algoritmos que son generados en Estados Unidos? ¿Y Blotus fue generado en Estados Unidos? En Estados Unidos, sí. No sé, pero el algoritmo se puede exportar 100 productos de Estados Unidos. Se puede traer algoritmos de fuera. Y eso es eso. O sea, el algoritmo es de ventana en Estados Unidos, pero la programación no se mostrará. El tema es que tiene que ser inferior a 64 algoritmos. ¿No? Tiene que ser inferior a 64 algoritmos. El otro proyecto que me dice, por ejemplo, es que no va a ganar para poder sacar. A menos que saque los necesarios, porque eso es un algoritmo superior a 64 bits, y le provea hasta que no va a ganar una llave para poder, digamos, desigurar ese tipo que vos esperás. O sea, que si él quiere intentar sacar una comunicación cifrada, un algoritmo superior a 64 bits, lo puede llegar a desigurar. Bueno, es que se abre la que no va a ganar más. Bien, se saca que va a ganar. Ahora, ahora, es un poco más para mi ciudad. Igual, al proyecto, como comence, hay que disfrutar. No me lo hago, no me lo hago, no me voy a ganar ahí. Bueno, ¿sabes alguna otra pregunta? Bueno. Gracias, gracias. Gracias.